Y ahora es un placer recibir a otro compatriota que vive y trabaja en la República Argentina hace bastante más años que Sebastián Almada está acá y es el señor Víctor Hugo Morales que tiene esta presentación Señoras, señores, él es Víctor Hugo Morales En Cardona, en mi pueblo Quien nació en Cardona en el 47 A los 3 años se mudó al campo a la casa de sus abuelos donde tenía un perro llamado Campero A los 10 se inició como locutora en el Club Político de los Blancos Intransigentes Con 19 años arranca su actividad periodística como relator y locutor en Radio Colonia Tres años más tarde fue jefe de deportes de Radio Ariel El año siguiente fue nombrado director de deportes de Radio Oriental en Montevideo en la que trabajó hasta 1981 siendo al mismo tiempo informativista deportivo en el programa de la noche 4 En 1981 se trasladó a Argentina para trabajar en Radio El Mundo luego Radio Mitre junto con Estor Ibarra, Marcelo Araujo, Fernando Niembro, Adrián Paenza, Titi Fernández y Alejandro Apo Radio Argentina y llegó a Radio Continental en 1987 Ha producido y conducido programas de interés general como El Polaco Jardel, Con Todo Afecto, Por Deporte y Competencia En Radio Nacional condujo a título personal que también producen en Canal A Ha conducido ciclos de cultura general en TV como Martini Pregunta, 50 años de televisión y Tiempo Límite, La Magia de la TV, El Espejo para que la gente se mire, etc. En Argentina y Uruguay publicó Un Grito en el Desierto, El Intruso, Jugados, Hablemos de Fútbol En el 2007 empezó un programa informativo en Radio Continental llamado La Mañana Víctor Hugo plasmó su barrilete cósmico en el mejor gol de todos los tiempos Escribieron libros sobre él, conoció a su señora en una clase de inglés dos de sus hijas trabajan en los medios es abuelo, no se animaba a cambiar pañales dejaba que sus hijos faltaran un día al colegio, se lo acompañaban a la ópera y podríamos seguir hasta mañana pero tenemos que volver así que, sin más, lo vemos acercarse al área de la transmisión Es muy emocionante, yo digo en broma y un poco en serio también que hace como 24 años que vengo remando con ese gol mucha suerte tuve en que la admiración por Diego el amor que yo tengo por Diego la gratitud de amante del fútbol pero también el desafío que Diego implicó siempre con su creatividad, el genio, la poesía de su fútbol para inspirar los relatos todo esto determinó que esa jugada se convirtiese en algo especial Es la entrevista de hoy Soy Víctor Hugo Morales y para mí la radio es trabajar con lo más maravilloso que tiene el ser humano que es la imaginación de todos los medios de comunicación creo que la radio sigue siendo el más creíble y sigue siendo entretenida Lo trajo su señora hasta acá y él le dijo vos aguantame 20, 25 minutos si demoro más arrancá porque no sé cuánto tiempo me van a tener creo que ya se fue su señora ya pasaron los 20 minutos un aplauso para Víctor Hugo muchas gracias muy lindo en términos radiales la presentación muchas gracias bueno, muy amable Víctor Hugo es muy difícil claro, está cerrado aparte la cantidad de trabajo que tiene la cantidad de compromisos que tiene no, no sobreestimen eso no me cuesta nada venir vengo con mucho gusto no tengo mucho que hacer vengo de dormir una siesta estoy con buenos tiempos pese a que da la sensación para el resto de la gente de que hago muchas cosas y me da enorme placer estar con un programa que se toma este sacrificio aunque no creo que sea la palabra para ustedes este gusto de transmitir fuera de la burbuja en la que normalmente nos movilizamos yo lo hago mucho y es un aprendizaje cotidiano un lindo desafío así que me gusta enormemente estar aquí ¿a qué hora se levanta? hoy decía por ejemplo 6 de la mañana 6 de la mañana ¿la rutina cómo es? la rutina es a las 6 abro la puerta están los diarios ahí tomo los diarios me traen un café algo que tomo tempranito leo los diarios ¿también llega Clarín a su casa? no no, Clarín hace como 15 más de 15 años que no lo toco por razones que en aquel momento eran anticipatorias de lo que hoy día se sabe del grupo Clarín y decidí nunca más leerlo yo no lo toco no lo veo cuando algo de la producción me tienen que dar de Clarín lo traen escrito en otro papel eso es como levantar una caja de veneno y ponerla en otro lugar arrancamos mal el único diario argentino que tenemos en la mesa es Clarín el único diario que tenemos en la mesa funciona de esa manera es que la gente cree que de esa forma y todo el mundo y sobre todo los que venimos de afuera pensamos que esa es una manera de estar informados así que recibo 4 o 5 diarios leo a velocidad de tipo entrenado para la lectura me detengo con puntería en algunos temas nacionales internacionales que me importan y llevo a mi hija al colegio con mi mujer y después mi mujer me deja en la radio y ahí empiezo mi programa hasta la 1 de la tarde y a la 1 vengo almuerzo duermo una siesta atiendo alguna entrevista y cuando vienen amigos de Montevideo vengo a participar del programa y a la hija que lleva al colegio es la más chica 16 dice que es la única que queda viviendo con usted ya en un par de años claro el 20 se le va además volaron si, si, si ya debe estar pensando en volar en algún momento como corresponde muy bien lo que lee de mañana y la velocidad con la que lee ¿ha empezado a sustituir la lectura de noticias en internet por la de papel o no? no yo leo papel ¿sigue leyendo papel solo? si salvo cuando estoy de viaje y un poco entro a los portales en ese caso entro a la nación página 2 y tiempo argentino pero no me gusta no me gusta como están escritos no me gusta el léxico abreviado las notas que son para gente que está de apuro que no tienen una no están escritos literariamente a mi me gusta mucho el buen escribir de los diarios lo bien escrito que los diarios pueden estar en el papel el esmero es otro en el internet de ninguna manera eso ocurre así que no tengo ningún interés que no sea una información rápida que en las primeras 10 líneas de cada portal la tenés y los fines de semana también son agitados ¿tiene el programa bajada de línea en canal 9? leo más diarios leo más libros siempre estoy tratando de mantener un altísimo nivel de información que es lo que tengo y es mi capital bien y aparte del programa en canal 9 de bajada de línea que es los domingos de noche los relatos ¿cómo son hoy? o sea ¿qué partido elige para relatar? River, Boca por comodidad hasta del estadio lo único que me incomoda a esta altura del partido es viajar muy lejos tener que dejar el auto a 10 cuadras del estadio no tener ciertas comodidades en la cabina en Boca, en River en Independiente lo tengo y alguna vez hasta relato desde la radio frente a los televisores si me queda demasiado lejos en algún lugar elijo partidos en función del entusiasmo que me provocan para estar motivado lo que apuntala un relator es las ganas que tiene de afrontar un hecho artístico como finalmente es un partido de fútbol para contarlo y para eso tiene que haber un poco de cosquilleo algo sí y entonces tengo la ventaja de elegir partidos un par de partidos por semana a veces uno solo y sigue siendo lo que más me gusta hacer cuando lo hago es un verdadero placer todavía por suerte porque sigue siendo un elemento sustantivo de mi vida profesional en Montevideo pasa que Kessman y alguno más ha dicho que el relator cuando empieza es tal el desgaste que en un momento dice bueno está los 50 o los 60 paro Kessman lo ha dicho más una vez en 5 años dejo y hace 15 después no pueden dejar es eso por la pasión porque es lo que termina gustándole más no sé Alberto sigue fumando no y bueno si dejó de fumar estiramos la vida yo cuando tenía 37 38 años me preguntaban hasta cuándo iba a relatar y yo decía hasta los 42 por ejemplo marcaba un campeonato del mundo creo que marqué el mundial del 86 como despedida pensaba yo o del 90 porque el cigarrillo me estaba matando es un daño tremendo el que me hacía me estaba quedando sin voz era un gran esfuerzo además de todos los otros perjuicios que provoca fumar veo que ustedes no están en el vicio que suerte se fuma mucho menos que antes en una mesa como esta antes estábamos todos fumando yo creo que hemos cambiado para bien en ese sentido y en el año 86 fui a ver un parapsicólogo en Suiza estaba de gira con la selección en Argentina y fui a ver un doctor que se llama Kursin Meyer me tocó la cabeza y dejé de fumar primero de abril de 1986 y ahí estiré mi vida profesional hasta hoy un crá el parapsicólogo ese un crá un genio tanto es así que años después en el 2000 más o menos empecé a pitar a vanos porque no se tragaba el humo porque era de vez en cuando pero yo soy adictivo con lo cual estoy diciendo que inmediatamente me fui acostumbrando a que fueran dos que fueran tres después tragué el humo después me empezó a hacer falta después mi hija más chiquita y mi mujer y todo el mundo reprochaba el olor en el auto el olor en la ropa y lo fui a ver otra vez ya se había jubilado ya vivía en las afueras de Zurich y estando un día en París me tomé un tren me fui lo vi porque le pedí previamente una entrevista me cobró en vez de 60 dólares como la primera vez en el 86 me cobró 100 euros y me volví y no volví a tocar un habano desde hace 7 años o sea que el tipo debe tener alguna fuerza muy especial yo creo en esas cosas ah cree en esas pero creía antes ya no tanto es así que yo entré con el atado de cigarrillos yo fumaba 3 o 4 atados por día fumaba mucho estaba enloquecido con el cigarrillo y cuando entramos le dije a mi mujer cuando salgamos de acá si yo llego a prender un cigarrillo no me fastidies es que no pude poco esperaba de mi todo lo había intentado no había podido dejar de fumar y al final de esa manera y con este hombre lo conseguí cuando me iba me dijeron mira los 3 días puede tener alguna especie de deseo de fumar luche ese día luche y ni siquiera ese día llegó nunca más he fumado cigarrillos y nunca más se me ocurriría creo fumar cigarrillos con el habano de vez en cuando fantaseo un poco sobre todo porque me estoy poniendo grande y digo de algo me tengo que morir así que voy a dar era un placer muy fuerte el habano era un placer en muchos sentidos hasta donde vos pones el pensamiento siguiendo el humo yo lo disfruté eso pero ya me estaba dañando porque tragaba el humo también siempre fue tan profesional desde siempre o fue agarrando el profesionalismo a medida que yo nunca fui buen profesional recién ahora por lo menos de afuera uno da esas sensaciones porque el cuerpo me lo pide me lo exige pero yo nunca descansé bien que para esta profesión lo más importante es descansar yo soy un hombre de la noche me acosté hasta y mi mujer también hasta hace unos 15 años más o menos nuestro promedio era acostarnos a las 5 de la mañana éramos muy trasnochadores y todavía tengo que darle un palo a mi mujer para que se duerma a las 1 y media o 2 de la mañana somos trasnochadores somos gente de acostarnos muy tarde y ahora el promedio es a la 1 o sea nunca descansé bien fumé mucho siempre le pegué al cuerpo los hombres le pegamos el cuerpo hasta que ahora lo mismo ahora lo mismo mucho más lo cuido pero era de salir de noche por ejemplo no hay noche de mi vida que no salga hoy día lo que pasa es que cambió el horario imaginate cuando era joven claro nunca en mi vida yo no yo no no conozco casi nada del fenómeno televisivo por ejemplo porque no tengo en mis horarios salvo a la medianoche cuando vuelvo y hago un poco de zapping no tengo nunca tuve en mi vida una cultura televisiva jamás yo me cruzo con personajes que no sé quiénes son si mucho boliche entonces tuvo mucho boliche tuvo no mucho si mucho boliche a mi me gustó mucho salir a bailar me gustó mucho salir al cine al teatro todavía lo hago una y a veces dos espectáculos y en alguna ocasión locamente tres espectáculos en el mismo día y con que cosas dice que le pegó a su cuerpo durante años con no descansar con dormir poco con fumar con todo esto adrezarlo además que fue mi salvación también con mucho deporte pero entre el deporte entre los partidos de tenis de horas y horas el cigarrillo y la noche lo que yo llevaba a la cancha de vez en cuando era un estropajo ¿y alcohol por ejemplo? mucha suerte no tengo inclinación ni mínimamente por el alcohol eso es bueno lo único que me faltaba estaba enamorado de la vida Víctor Hugo tenemos algún compañero que le pasa yo creo que Víctor Hugo tiene tanta noche que mira los rostros y se da cuenta quién está enamorado de la vida de nosotros Víctor Hugo debe saber de la vida no sé que ustedes saben a mí me contaron una vuelta no recuerdo si fue Américo Signorelli Quique Destrio que algo que lo impactaba de usted que yo no lo tenía presente era su condición de memoria al punto que decían que usted iba a salir en telenoche leía la etapa de la vuelta ciclista y tiraba las posiciones y los tiempos que quedaban todos como yendo a usted hombre estaba mal si tenía muy buena memoria fue una gran ayuda en mi vida lo sigue siendo todavía aunque por supuesto lo que memorizó me dura un poco menos sobre la misma cinta he grabado demasiado entonces las grabaciones tienen ruidos chiporroteos confunden los años hay cosas que a mí me parece que fueron hace 10 años y fueron hace 5 es decir he perdido algunas distancias pero es extraordinario el apoyo inicial yo puedo leer cualquier cosa de política de de libros de sociología de filosofía y sobre todo de historia y al ratito ya estoy otra vez a buenas con lo que sabía porque es como regarlo de pronto por ejemplo en los temas de historia yo fui un buen alumno de historia un fanático de todo lo que era historia tanto nacional como la historia universal digamos y el fanatismo por la cultura ¿era paralelo al del deporte o el bichito le picó más tarde? no creo que siempre he tenido esa fuerte inclinación más vinculada al cine y al teatro o al montevideo yo era un tipo un habitué del querido galpón yo vi que se yo entre 6 y 10 veces Arturo Wui las brujas de Salem para señalar alguno de su espectáculo todavía la tengo a Liliano Lagaray cuando lloraba en la boca del escenario haciendo las brujas de Salem que a mi me parecía mentira fue en Tovejuna que se yo las veces que vi fue en Tovejuna porque no había tanta actividad como de repente ahí en Buenos Aires entonces repetía muchísimo los espectáculos y en su tierra natal ¿quién fue el que lo hizo fanático de esas cosas? yo tuve un profesor que incidió muchísimo en mi vida en mi humanismo que fue don Ernesto Díaz Tarela todos los profesores que tuve en el secundario tuvieron alguna gravitación ese milagro de la educación uruguaya yo soy un típico producto de las aulas del Uruguay también del primario pero particularmente del secundario y qué sé yo tener un profesor como Ernesto Díaz Tarela implicaba que alguna vez de visita en la casa pescabas un poco de Mozart que te hacía entender que vos ibas a saber más de historia por saber cuándo fue el renacimiento es decir que que por las batallas él decía no memoricen años memoricen hechos tengan en cuenta hechos ustedes cuando estudian el renacimiento sepan que ese es el momento en el cual se va concentrando toda la nueva riqueza nace la burguesía en Europa etcétera no es Miguel Ángel es todo lo que hay alrededor de Miguel Ángel un profesor que cuando vos estás en tercer año tenés 14 13 años te está diciendo eso es un genio no es nada más que un profesor y esas cosas tenía el Uruguay de aquel momento y me parece que yo soy verdaderamente un gran producto yo tenía mucho amor por mis maestros por algunos de ellos por Custod Rodríguez por la profesora de geografía escuchar yo cuando me hablan de música clásica yo escuchaba los el balde de los bosques de Viena escuché Bach en la escuela en el liceo de mi pueblo en primer año la profesora de cultura musical todos estaban de Jarana había materias que siempre fueron de Jarana en el colegio y yo la le daba porque la quería yo la escuchaba y yo trataba de aprender con ella esa esa incidencia que un profesor puede tener en la vida de una persona es formidable y eso quedó quedó ahí yo me acuerdo que en el año 72 me presenté no me acuerdo como se llamaba el director del Sodre 72-73 y fui a pedirle si no me daba un programa yo tenía la idea de que si se divulgaba la música clásica en en morzós en en tramos más cortos dar un movimiento y no toda la sinfonía ofrecer un adagio en vez de todo un concierto para piano eso iba a estimular al deseo de la gente de escuchar música clásica y me acuerdo que la persona que me atendió supongo que sería el director o el jefe de programación me dijo una cosa que también era verdad que era un poco desconcertante que un relator de fútbol ni siquiera demasiado conocido en esa época yo no estaba ni siquiera en Telenoche estaba con Sánchez Padilla al que le mando un saludo porque le están preparando un gran homenaje y el otro día estuvieron por aquí no sé si ya se lo hicieron y yo le mandé un saludo así que yo no tenía ninguna relevancia en aquel momento y me dijeron que no que era una especie usted es relator de fútbol y como un programa de música clásica es desconcertante algo así como que no era compatible me atendió muy bien y me despachó pero quiero decir que yo tenía esas inquietudes de toda mi vida desde siempre ¿Escuchás algún programa algún colega escucho mucha radio clásica escucho muchos discos yo soy una persona que tengo el auto lleno de discos de los que yo quiero escuchar y de los que me dan pero no hay alguno que admire porque nosotros fuimos ayer a ver la grabación de Dolina por decirte algo grabación no el programa y Dolina es un tipo admirable pero yo no he seguido por radio no tramos andar a la noche mientras estás en el camino a escucharlos y a Dolina sí pero no con esa frecuencia porque justo hablaba ayer de algunas cosas que estabas hablando vos ahora en este momento pensé que podían tener varias coincidencias pero no sos de escuchar radio programas hablados por lo menos no, no, no poco escucho si vos pasas en la radio ahora o hay un disco puesto un CD perdón la antigüedad o está puesta la 96.7 que es radio clásica y escucho fundamentalmente eso si escucho radio trata de no escuchar ni programas deportivos ni programas de política o actualidad por ejemplo acostumbré a no escuchar programas deportivos en una época sobre todo no escuchar relatores porque a mí se me pegan cosas buenas y malas y no quería estar en la comparación en ver cómo lo hacen los otros cada uno tiene su muñequito cada uno tiene algo con lo que un día lo escuché Alberto decir de Coté y tres o cuatro partidos siguientes que volvía aquí yo lo escuché en Punta del Este decir eso me iba a salir de Coté le pegó y yo dije de cacheté de cacheté una cosa así ahí va perfecto y bueno porque esas cosas te pueden llegar a quedar programas deportivos se transcurren a la misma hora que yo tuve tradicionalmente los míos en la época que era trasnochador no sabía que existían programas importantes a la mañana ni de radio ni de televisión porque me levantaba a la una de la tarde normalmente programas de la tarde yo hacía como te decía jugaba mucho al tenis no tenía una vida en la cual lo mío pasa por la lectura bien la información y que vicio tiene podemos englobar todo acá vicio laboral a la hora de hablar vicio de una comida que lo enferme y que la tenga que comer siempre vayamos por parte a cuál te la que quiera usted a qué rubro te referís primero y bueno el laboral qué vicio tiene periodísticamente hablando vicio laboral mis programas hace siete años que hago la mañana seis años y medio y no falte nunca son casi dos mil programas sin ausencias con la suerte también de que la salud me ha acompañado pero estoy invicto es muy raro porque mi vicio es ir al programa mi catarsis mi vida mi gusto mi placer mi posibilidad creativa mi posibilidad de lucha de confrontación de pelear por un mundo que uno sueña un poquito mejor de gravitar sabiendo que no vas a gravitar pero en el momento que vos lo haces hasta cuando estoy diciendo estas cosas a uno le parece que puede estar ayudando a ese mundo que quiere construir así que ese es un vicio ir a la radio es un vicio y en casa qué vicios tiene en mi casa te diría la lectura yo no soy de tampoco de estar tanto en la casa soy como salgo mucho no tengo una hábitos que impliquen lo que hago dentro de mi casa pero lo que hago normalmente es leer bien y la popularidad cómo la maneja en la calle si sale tanto en una etapa hasta mientras yo era nada más que el relator del gol de Diego para la mayoría de la gente era muy fácil nunca me molestó ser popular ser conocido yo tengo una gran gratitud de la vida en todos los sentidos no creo que nadie que actúa en estas cosas quiera pasar inadvertido me parece de una gran ingratitud cuando sos reconocido rechazarlo me da un poco de pena ese tipo de comportamiento y por supuesto yo nunca lo recorrí yo siempre vivo esas cosas con agrado cuando empezó una parte un poco más política de mi vida es decir toda la vida yo participé de lo que no era el periodismo deportivo pero estos últimos seis, siete años han sido muy fuertes en ese sentido por el programa de interés general por la gran polémica que hay en la Argentina que creo que también se traslada a Uruguay por la distancia que se estableció entre la izquierda y la derecha por la dura pelea que se ha establecido en la Argentina y esto ha provocado amores exagerados y odios irreconciliables también de los cuales recibo demostraciones en pedidos de fotos abrazos cariños métale para adelante o en miradas admonitorias y alguna palabra molesta al cruzarme con alguna persona de vez en cuando claro por esa división que hay hacemos una pausa Víctor Hugo y seguimos hablando y charlamos de esto por ejemplo de qué está pasando en Argentina seguimos charlando con Víctor Hugo Morales acá en Buenos Aires en el Hotel Etual de La Recoleta y le reiteramos que es un placer tenerlo Víctor Hugo muchas gracias por venir queríamos bueno obviamente que nosotros sabemos cuál es su forma de pensar está clarísima desde hace tiempo es más hace dos años hablamos por teléfono con usted sobre la actualidad argentina pero cuéntenos un poco más allá de meternos en lo que es la ideología y la forma de ver la actuación del gobierno por qué está tan dividido todo por qué es muy difícil encontrar una persona que esté en el medio o estás con ella o estás en contra o que sea difícil encontrar alguien que odie a la presidenta y que también odie a Macri o sea que tendría que existir yo creo que la situación no es entre la presidenta y Macri o entre la presidenta y el radicalismo fue para poner dos actores es entre la presidenta y los medios de comunicación dominantes entre el gobierno y el grupo Clarín ahí está la pelea bueno y encontrar a alguien que deteste al grupo Clarín y a la presidenta y todo su entorno es difícil alguien que esté como anarco lo mejor que podés encontrar lo más aproximado a lo que estás buscando es alguien que tenga una buena visión del gobierno y sea crítico una mala visión de los medios pero de vez en cuando reconozca que algunas notas son aunque sea cierto son verdades cosa difícil de encontrar hoy día en los medios dominantes de la Argentina que son una catarata de mentiras yo si me pongo a trabajar con el diario puedo decirte cuantas mentiras o visiones sesgadas tiene un solo ejemplar creo que la división pasa por ahí pero para entenderla un poco mejor desde el Uruguay aquí lo que ocurre es que el peronismo siempre dividió las aguas de esa manera yo desde el Uruguay por supuesto estaba entrenado ustedes no son de esa generación pero nosotros crecimos pensando mal del peronismo influidos por los medios de comunicación del Uruguay el Uruguay fue lamentablemente ahora uno lo puede saber mejor fue muy receptor de todo lo que fue antiperonismo sobre todo en la revolución o en el golpe de estado de 1955 entonces hay una visión en la Argentina a favor o en contra del peronismo muy fuerte pero se sumó a la izquierda es decir este gobierno de contenido peronista que surge del peronismo de lo que llamamos la permanente interna del peronismo es de izquierda el peronismo de derecha el peronismo que como Menem transó con los poderes con lo establecido con el liberalismo predominante en estos países desde que se conformaron prácticamente es decir en estos países se armó un gran robo de los sectores privilegiados después hicieron los códigos establecieron la seguridad jurídica y dijeron señores lo blindaron y dijeron esta es la historia este es el mundo esta es la manera de organizarnos lo que el Frente Amplio luchó durante décadas para llegar a donde está ahora el peronismo lo hizo con un tajo profundo en el año 45 y dividió las aguas profundamente pero ahora se suma la izquierda que anida en el gobierno de Cristina Kirchner y que hubo también en el primer gobierno de Néstor Kirchner algunos izquierdistas discuten si es realmente izquierda para mi si muchos de los postulados lo son pero hace 5 o 6 años era pertinente preguntarte si verdaderamente era la izquierda lo que pasa es que fueron ocupando cada vez más espacios hacia la izquierda y encontraron el nicho en la ideología de la izquierda entonces es peronismo más izquierda y esto lo hace impotable para la gente de la derecha para la gente liberal que es por lo menos la mitad de la República Argentina y esto se traslada de la misma manera al Uruguay donde también estamos divididos mitad y mitad entre lo que llamaríamos el liberalismo y el progresismo y por eso también yo me doy cuenta que en Uruguay tienen una visión muy sesgada y muy fuerte y muy rajatabla a favor o en contra más que nada en contra del gobierno argentino yo creo que lo que pasa es un poco como síntesis grosera naturalmente lo que pasa es esto que te estoy diciendo por ejemplo en Uruguay pasa mucho que hay varios frenteamplistas que no la quieren a Cristina tampoco y que no quieren al kirchnerismo bueno por el antiperonismo básico que todos tenemos el de los uruguayos el básico y ya imposible de eliminar peronismo porque el peronismo es además para la izquierda un problema yo lo decía ayer en un programa bastante peronista donde estuve el peronismo hizo lo que la izquierda sueña la izquierda como liberalismo mismo son utopías que se cumplen en el futuro el peronismo lo cumplió en el pasado lo que estamos hablando siempre del peronismo es lo que hizo en 1945 todo lo que dignificaba al obrero lo hizo el peronismo de un tajo en la historia y eso adormeció la conciencia política de izquierda por eso la izquierda argentina es muy débil comparada con la de la uruguay o Chile que son verdaderas izquierdas formadas en las cuales existe una filosofía millones de libros de tratados de puntos de vista se mezcla el marxismo leninismo socialismo comunismo la democracia cristiana que yo un poco la sentía también hacia la izquierda mi viejo profesor era de la democracia cristiana y todo lo que es la doctrina económica de la iglesia es una cosa muy apasionante bastante interesante para mi todo ese caldo de cultivo de formación política el peronismo le pegó un tajo entonces la izquierda ha tenido reticencia siempre para aceptar el peronismo y usted políticamente por otra parte la gente del frente amplio allá no puede evitar el grado de desinformación en el que está la gente en general también en Uruguay si en Uruguay entró TN entró una especie de veneno que se desparrama desde los bares desde cualquier sitio nada que dice TN prácticamente la temperatura a veces es real es verdad todo es mentira y la gente lo consume como si esto pudiese tener algún viso con la realidad todo yo te puedo decir cualquier cosa que haya ocurrido vos crees el accidente de tren mintieron cuando dijeron que la responsabilidad era el Estado pero allá deben pensar que fue el gobierno el responsable de las muertes de Castelar después se comprobó que no que el motorman pobre le pasó algo que no se sabe si venía pasando un mensaje de texto si venía dormido en cada uno de los temas vos nombrame cualquiera de los últimos temas los de la corrupción los de los trenes el precio del pan usted dice que mienten en todo no es que diga puedo sostenerlo pero por ejemplo hay gente que puede decir está bien TN está de un lado está muy bandeado sesgado pero tampoco me voy a poner a mirar 678 porque está 678 no miente pero una persona puede decir no pero estos están del otro lado de la trinchera no importa de qué lado estás si primero decís de qué lado estás y lo de 678 es claramente una ideología que acompaña al gobierno aunque muchas veces son críticos de qué lado estás en la vida cuando vos sos mañeto cuando vos sos el grupo clarín qué lado de la vida es ese el lado de los intereses de grupos periodísticos que avanzaron sobre lo que jamás debieron avanzar y en consecuencia se fueron quedando paulatinamente con el país y son un factor de interés corporativo tan pero tan fuerte contra el que prácticamente es imposible luchar para cualquier gobierno este gobierno se mantiene en pie casi milagrosamente porque la pelea con los medios con los medios dominantes con el grupo clarín hace que sea milagroso que todavía se pueda sostener sin que haya saltado por los aires y usted políticamente 678 es un programa que tiene una ideología pero no miente porque lo que produce es la destrucción de la mentira diaria que se produce en los medios dominantes ellos trabajan con ese material yo no lo veo habitualmente a 678 pero he pescado muchas veces el programa y sé lo que hacen perfectamente porque lo recicla algún otro programa TBR los sábados que de vez en cuando como es un programa que va tarde lo puedo mirar en consecuencia 678 no miente no tiene manera de mentir porque lo que hace es refutar no da una noticia no trabaja con la información refuta la información y los comentarios de los sectores opositores del periodismo y usted políticamente como se define como un peronista de izquierda no porque yo no soy peronista me faltaría muchísimo tendría que empezar de nuevo pero soy respetuoso de muchísimas cosas del peronismo y algunas me caen bien y no puedo evitar una cierta emoción sobre todo en este tiempo de lo que ha sido el peronismo pero desde el punto de vista de la conformación política yo creo en una izquierda más trabajada más elaborada como la nuestra del Frente Amplio por ejemplo pero si los miro con un enorme respeto y como la de kirchnerismo el kirchnerismo es un peronismo lanzado hacia la izquierda es una izquierda en cualquier lugar que te hace sentir un poco más cómodo con el proyecto de vida quien puede estar en desacuerdo con un proyecto igualitario con un proyecto inclusivo con un proyecto de respeto a las minorías donde los homosexuales pueden pensar en constituir lo que hoy día son con la mayor naturalidad donde vas a encontrar un pronunciamiento tan enfático para que aquellos que estuvieron trabajando el negro durante toda su vida se puedan jubilar puedan tenerse refugio que significa el sueldo a fin de mes o la asignación universal por hijos o plantarte frente a los poderes internacionales de la forma que lo ha hecho el gobierno argentino frente al Fondo Monetario Internacional etcétera todos esos elementos que son funcionan por lo menos en mi cabeza y en mi corazón como de izquierda te tienen a favor vos me decís a mí yo estoy de acuerdo en todo de ninguna manera yo te empiezo a citar la cantidad de cosas con las que discrepo y decís pero entonces que es lo que le ves de bueno al gobierno yo estoy contra la ley antiterrorista estoy contra la ley de las ART para citarte los ejemplos más fuertes estoy contra la idea del gobierno de que lo que tienen que entregar los empresarios de ganancia sea según su criterio y no por ley como lo quiere Moyano que es un enemigo jurado en estos momentos del gobierno era un aliado antes era un poderosísimo aliado pero bueno se produce ahí una división política vos fijate lo difícil que es la alianza política si el frente es un lugar donde todavía tenemos tanto para discutir y los matices son tantos partiendo de una base sensible tan parecida como el punto de partida del frente amplio como no lo vas a tener dentro de una formación como la del kirchnerismo que se fue armando con el tiempo se fue haciendo un poco sobre la marcha según mi punto de vista ¿cómo le cae Mujica? Extraordinariamente bien amo a Mujica valoro enormemente lo que significa me parece que es una carta de presentación y por otra parte hace a la identidad uruguaya su austeridad su bonomía yo creo que es un uruguayo nato yo tengo una línea media histórica que es Artigas Obdulio Varela y el Pepe con esa línea media salgo a jugar cualquier partido el Pepe es Garbel tiene sus errores como todo como todo individuo yo estoy un poco más en el grueso de la información no estoy en el fin no conozco la discusión cotidiana que puede haber en Uruguay pero visto desde aquí a mí me provocó con enorme orgullo todo lo que dice todo lo que hace hasta cuando se equivocó quebré lanzas por él cuando dijo aquel esta vieja es peor que el tuerto aquel disparate de los millones de disparate que todos decimos toda la vida tuvimos un rato con el micrófono cerrado si lo hubiéramos tenido abierto voy preso todos en algún momento tenemos nuestros excesos y decimos las cosas indebidamente y él se le fue pero ese no es Mujica ese minuto de su vida no sé si está al tanto pero vio que apareció Amodio Pérez si estoy al tanto y que le parece esta reaparición y trae se ha preocupado por ver la nota por leer lo que dijo no porque sé el rebote aquí fue importante pude leer me trae un poco de nostalgia de ese tiempo político del Uruguay la leyenda que había alrededor de él la traición que se adjudicaba el tiempo que estuvo ausente y que ahora reaparezca es algo tan inesperado es increíble ustedes no tienen idea porque generacionalmente no se corresponden pero yo era un muchacho un poco más muchacho que ustedes cuando todo esto sucedía y por consiguiente Amodio Pérez Topolansky el Pepe Marenales Sanz eran de alguna manera en lo íntimo especie de próceres para muchos de nosotros y cuando se produjo lo que lo que pasó con Amodio Pérez fue bueno un verdadero un verdadero dolor un verdadero disgusto yo no me acuerdo que tuvo que ver con el descubrimiento de la cárcel del pueblo bueno él dice que nada que nada bueno dice que sí ahí está bueno mira vos a mí el primer contrato que yo tuve en mi vida la primera vez que firmé un contrato lo firmé con el Cholo Porras el Cholo Porras tenía su casa la cárcel del pueblo un tipo un tipo que me resultaba admirable después fui muy amigo de su hermano Cacho y en Radio Ariel en Radio Ariel sí al poco tiempo el clan 10 de Radio Ariel me acuerdo que él digitaba el Cholo las fotografías que nos sacábamos con el Toto da Silveira con Marcelino Pérez me parece que ya estaba Alberto Kessman también y empezó el Clan 10 de la mano de este hombre quien tenía la cárcel del pueblo viste que hubo varias acciones del MLN por ejemplo en Sarandí que tocó Coparta una transmisión de Soler en la Ciudad de América vos la viviste cercana en algún momento en aquella época alguna acción del MLN tuviste algún contacto vos eras eran todos los todos los días que pasaban cosas el tema pero particularmente a vos estando trabajando en radio algún mensaje que le haya llegado a usted algún algún mensaje el MLN que le haya llegado algún contacto yo creo que tuve un amigo que fue tu mamá y que después estuvo muchos años en el exterior un amigo muy querido que era locutor conmigo en Radio Colonia Bruno Gea y estuvimos un almuerzo un día en Montevideo y a mí me pareció que tenía algo que me en algún momento estaba tentado decirme y no me dijo y al a los meses más o menos él cayó en sí bueno efectivamente entonces creí entender un poco que a lo mejor tenía algo para decirme que no que no dijo tuve muchos amigos que seguí frecuentando yo seguí viendo durante muchísimo tiempo a Antonio Pérez Uría y a sus amigos en Sotermir en Holanda con mis recurrentes viajes por el mundo con el deporte o por mi cuenta en ese lugar de Holanda había un sitio donde había muchísimos ex-tupamaros que estaban allí yo tenía un amigo entrañable que fue relator y que trabajó conmigo después cuando volvió al Río de la Plata que fue Antonio Pérez Uría era cotidiano para nosotros el movimiento tupamaro tenía un gran romanticismo lo vivíamos apasionadamente éramos hinchas de los tupamaros hasta la muerte de Mitrioni cuando lo matan a Adán Mitrioni empezó toda una confusión empezó un verdadero problema en cada uno de nosotros con la muerte con la vida no y ahí entramos a a estar de acuerdo quizás muchos de mi generación con lo que pasaba pero en desacuerdo con el procedimiento y bueno ahí entraron además los miedos porque cuando asaltaron el San Rafael por ejemplo aquello ciertamente tan romántico como como robo cuando tiraban los expedientes en la puerta de los juzgados cuando sacaron en una alfombra Pereira Rebrebel del dentista en la calle Yaguarón todas esas cosas creo que pasé por ahí o mi fantasía me lo inventa al rato de que lo habían sacado Pereira Rebrebel y recuerdo un borbollón de gente en 18 de julio donde lo habían sacado aquellas anécdotas de Pereira Rebrebel recibiendo muy buena comida le preguntaban que quería comer en la cárcel del pueblo y al séptimo octavo día le trajeron cualquier cosa y dijo pero ¿y por qué me cambiaron esto? bueno se le terminó la plata porque él había dicho en su momento que se podía vivir con determinada cantidad de dinero entonces el dinero se lo había gastado comiendo nada más en 8 o 9 días o hay una yo sé que muchos que me están escuchando en estos momentos se brotan pero algunos que sean honestos consigo mismos sabrán que nuestra juventud lo vivió con romanticismo es decir eran románticos pero con miedo cuando vinieron las muertes la muerte fue terrible yo tengo una fotografía yo tengo buena relación con Carlos Liscano que es un hombre un intelectual que vivió muchos tiempos en Europa que fue Tupamaro por el que tengo mucha admiración y alguna vez me contó no vamos a invertir cómo fue ese episodio porque yo le decía ¿sabes una cosa? una fotografía que no me pude sacar de la cabeza nunca eran cuatro militares jovencitos muertos dentro de una camioneta que fue un error al parecer además de los Tupamaro y esa fotografía te golpeaba había cosas que con las que resultaba muy difícil vivir pero que volviendo a Modio Pérez entre alguien que vivió todo este tiempo de la manera que él ha vivido comparar o acusar a quienes estuvieron viviendo en una pieza de dos por dos comunicándose con golpecitos en la pared hablando con las cucarachas y las hormigas encerrados como rehenes durante todos estos años 14 años como estuvo el Pepe si mal no recuerdo una cosa por el estilo me parece que no hay comparación posible la verdad de cada uno está en lo que la historia dice de cada uno no hay manera de recorrer un camino favorable para Modio Pérez dicho esto sin tener el fino de la información y que es lo que ha dicho y demás todos mirando para atrás él puede encontrar quizás hasta sinceramente algo que pasó una discusión que tuvo un ninguneo que tuvo algo que se le escapó vas a saber ahora lo va a contar de una manera completamente distinta lo fuerte de todo esto es que 40 años después aparezca en España que se transforme en un actor político más desde España es increíble ahora la fuerza de ese hombre lo que significó porque decir Héctor Amodio Pérez fue decir de un a todo cuando yo leí la información de su reaparición no tenía mucho más que saber de la información de quién era no tenían que contarme nada del personaje porque estuvo formando parte de nuestra vida siempre Víctor Hugo hablando de temas de la historia reciente y de cosas que lo involucraron ¿por qué no fue a declarar ante la justicia por la denuncia que le hizo a los periodistas Leonardo Abercourt y Luciano Álvarez por el libro Relato Oculto? Ah, concurrieron un montón de cosas primero que en esa semana en la que yo tenía que ratificar la gente de una librería muy poderosa de Buenos Aires me decía cualquier cosa que haga servirá para que vendan algún libro vendieron 88 libros en 3 meses en 10 librerías del grupo que era cúspide muchísimos colegas me decían no hagas un juicio no hagas vos un juicio en función de lo que puedan decir que limitas la libertad de expresión la mala fe que alguien pueda haber puesto también en cosas que me decían de que la gente que podía llegar a trabajar para uno estaba muy al alcance del poder del grupo y además extraordinariamente me enfermé porque yo pensaba ir estaba en un mar de dudas toda esa semana y decidió la salud que quizás no hubiera ido lo mismo porque estaba muy deseoso muy arrepentido del paso que iba a dar ¿qué fue lo que más le dolió de esa publicación que lo vincularan a usted a militares de la dictadura? la mentira la mentira la visión sesgada porque yo si ahora vos decís que yo almorcé con Macri la semana pasada o hace dos meses eso no me convierte en un liberal yo tengo relaciones como tenemos en una pero no solamente con esos militares que yo mismo es decir todo el libro tengo entendido porque yo no lo leí está estructurado sobre la base de lo que yo he contado de mi vida yo mencioné a esos militares que eran amigos míos y que no sé qué les pasó ¿Era con los que usted iba a jugar al fútbol al batallón? uno de ellos C3 con los que habían jugado un partido de fútbol en el batallón y cuando ya el batallón estaba abierto a la gente cuando ya tenía una función completamente distinta por supuesto que hacía dos o tres años que nada ocurría en ese lugar y para una persona que estuvo presa durante la dictadura que fue prohibido durante la dictadura que se fue durante la dictadura que desafió siempre con a la dictadura y que tiene además la posibilidad afortunada de exhibir un documento escrito por las propias fuerzas de inteligencia del ejército ¿Ese es el Urulyx que sacó usted? Sí nunca lo leíste lo que hice fue leer un resumen no lo leí entero me daña que no lo has hecho porque el resumen es muy de verdad te digo porque soy un superhista joven que me está preguntando una cosa fuerte importante de mi vida con un déficit de información muy alto ese déficit de información me juega en contra porque yo tengo que explicarte ahora lo que vos deberías saber lo que vos deberías saber es que yo fui hostigado y perseguido y mencionado por los archivos de la dictadura y de la policía del Uruguay desde 1973 hasta más de 1986 y ahí se dice cuáles eran las travesuras que de alguna manera yo podía cometer ahí se dice que los exiliados uruguayos que estaban en Caracas salían por mi radio de una manera claramente deliberada por mi parte ahí se dice que yo hice campaña para ir a los Juegos Olímpicos de 1980 en tiempos de una dictadura ir a un país que era el resumen del comunismo 1980 la Unión Soviética era el el centro del odio que podían tener una dictadura militar desde el Uruguay ahí dice que yo fui de los pocos que visitó a Germán Araujo cuando Germán Araujo significó una bandera de las luchas en el paralo un poquitito porque me distrae la cámara una bandera de nosotros y y está escrito el seguimiento que hacían de quienes entrábamos que era lo que hacíamos etcétera la permanentemente marcado como un tipo de izquierda que entraba a los lugares por izquierda a los trabajos que tenía que siempre vivía hasta me ponen lo cual no es verdad que había trabajado para una espía comunista para un diario que se llamaba 9 de febrero una cosa por el estilo ¿pero por qué cree que Abercorn y Álvarez escribieron eso? yo creo que el libro es preparado desde la Argentina porque la única utilidad del libro era en la Argentina en Uruguay no tiene carece de valor de interés y de sobre todo de sentido un libro para una persona que se fue 30 años después el libro fue trabajado desde aquí por la coyuntura que a mí me toca vivir hoy día para desgastarme o para esmerilarme no contaron con que ese mismo año y gracias a Rafael Michelini yo podía haber conseguido como lo conseguí los archivos de la dictadura donde dice quien fui realmente lo cual para mí significa un alivio excepcional y vivo con mucha pena que no todo el mundo lo haya leído de los que tengan algo para preguntarme de aquel periodo el destino del libro era este era lo que pasaba aquí por eso cuando a mí me dicen vendieron 88 libros en 3 meses en 10 librerías yo digo que sentido tiene avivar otra vez el fuego de la discordia que es lo que podría generar la venta de un libro y esa fue la razón por la que me abstuve pero las razones cuando la derecha quiere denunciar algo que tiene que ver con la izquierda es muy llamativo no quiero caer en desconsideraciones para las personas que nombraste ni nada por el estilo pero yo creo que ese libro tenía como destino la Argentina y por suerte gracias a Dios y a la vida no prosperó para nada y no prosperó porque la verdad de lo que está escrito en esos archivos que amistosamente te pido leas porque eso termina con la discusión pero en el resumen que leía estaba todo lo que usted me dijo el resumen es una página los archivos son como 10 páginas de lo que dicen y yo creo que para plantearme este tema tan molesto a mi sensibilidad y a mi gusto por haber venido desde la desinformación es parte de lo que los periodistas no recorren los periodistas no recorren un camino que los haga considerados con la profesión pero Víctor Hugo yo no le pregunté desinformado todo lo que le pregunté fue con información sobre el libro Relato Oculto y es más yo mismo le mencioné los Urulix la información tiene que incluir lo que de mi tenés que saber respecto a lo que fue ese periodo pero yo sé cuál es la esencia del Urulix de hecho yo se lo mencioné el Urulix usted no me lo nombró le dije yo que existía está en la página lo ves en internet pero la lectura de eso yo te puedo asegurar que es una cosa muy formativa muy importante porque además es muy interesante y muy perturbador ver cómo el servicio de inteligencia sigue toda mi vida cuando entro a trabajar en Canal 4 cuando tengo un programa con no lo voy a nombrar pero lo ponen como un conocido comunista cuando entro al diario 9 de febrero cuando escribo en últimas noticias que era un diario de la izquierda yo era un tipo siempre visibilizado como un hombre de izquierda yo era una persona que tenía que de alguna manera cuidarme en lo que decía y en cómo lo decía me llevaron lo saben todos mis compañeros y lo supo la gente me llevaron muchas veces a los cuarteles para dar explicaciones cuando lo del gol de Filipini cuando aquel relato dedicado a Filipini y a su hermano que estaba preso está escrito en lo de 1977 1977 vos fijate que lo que dicen los archivos rápidamente después se corresponde con lo que me pasaba 1977 denuncian los archivos de inteligencia de la dictadura que yo había permitido que los exiliados que estaban en Caracas salieran al aire cantaran cantos que hostigaban al régimen militar por supuesto que esto fue algo deliberado de mi parte el año siguiente viene la prohibición a quien podrían prohibir siendo conocido y notorio como era yo sin la autorización de la dictadura como podía ocurrir que me sacaran del medio me bajaran de una gira de Uruguay por Europa y yo la viese en la cárcel cuando por una pelea cualunque de la que ninguno de ustedes seguramente ha estado exceptuado en su vida me llevaron preso 27 días cual era la ventaja que podía llegar a tener porque una vez había conocido un militar que había tenido conmigo la generosidad de buscar de ayudarme a buscar a mi hermano que no sabía donde estaba durante 48 horas y lo buscaba recorriendo cuarteles llorando por las calles de Montevideo y un tipo que se comporta generosamente yo lo recordé siempre como un amigo más te digo yo ni siquiera estoy enojado en mi corazón con esos militares porque además que tampoco seguramente lo sabéis lo que se dice en el libro sobre esa relación está dicho por mí yo lo conté 6 años o 7 u 8 años antes hace como 10 años quiere decir que yo nunca tuve absolutamente nada para esconder yo lo saludaba por radio yo le dedicaba la formación del equipo como he hecho toda mi vida a fulano de tal yo al único militar que creo haber entrevistado me parece era el capitán Cedrez que era dirigente de Huracán Buceo y que venía habitualmente a la cabina era amigo de 3 o 4 militares más con alguno de ellos comía y hasta en tiempos de democracia me seguía viendo y eso esto era parte de la maravillosa discusión que se tenía con ellos porque lo que importaba era que se hablaba y de qué lado uno se ubicaba en esa discusión y sobre todo qué era lo que iba al aire jamás hasta que apareció ese libro yo tuve que dar ninguna explicación porque la percepción que hubo toda la vida sobre mi persona era que soy una persona de la izquierda que funcione siempre dentro de la izquierda y que fui contestatario del poder de la dictadura eso como un hecho incontrastable no puede ser que el Frente Amplio que es el resumen de la buena información que se puede tener en esos comportamientos me pidiese que yo hiciera la campaña de 1999 yo estuve al frente me costó no poder volver al Uruguay de repente haber participado de esa campaña no puede ser que Tabaré Vázquez me haya ofrecido entre las primeras personas a las que habló y le ofreció un cargo venir aquí a Buenos Aires para reunirse conmigo y ofrecerme un cargo importante en el Uruguay esa gente maneja datos y una información que por supuesto convierte en una brutal mentira lo que se puede haber dicho no hay un solo elemento igual sería que en este instante vos consigas un amigo mío liberal soy un tipo de izquierda peleo contra los liberales peleo permanentemente contra ellos sí pero almorzaba con Macri y eso en qué me convierte en un tipo que tengo una cordial relación con Macri y que por una cuestión de elegancia profesional cuando lo entrevisto tengo una actitud cordial hacia él pero marcando claramente cuáles son los puntos de vista muy opuestos que tenemos quedó clarísimo Víctor Hugo pero a ver el hecho de que este tema usted lo perturbe no quiere decir que yo haya estado desinformado es más esto que usted dijo yo se lo leí varias veces y lo escuché decir esto mismo en otros lados yo estaba informado del tema simplemente le quería preguntar sobre el libro este y qué es lo que pensaba no lo hice con desinformación mira la lectura por arriba de algo no te convierte en una persona informada si vos tuvieras el peso real de lo que escribieron las autoridades de la inteligencia de la dictadura de mí durante 13 años si en vez de un pequeño yo se lo leí varias veces y lo escuché decir esto mismo en otros lados yo estaba informado del tema simplemente le quería preguntar sobre el libro este y qué es lo que pensaba no lo hice con desinformación mira la lectura por arriba de algo no te convierte en una persona informada si vos tuvieras el peso real de lo que escribieron las autoridades de la inteligencia de la dictadura de mí durante 13 años si en vez de un pequeño orpo privilegiado en Uruguay me vine con un contrato por un año y me vine porque le tenía miedo al poder militar de ese momento porque el hostigamiento ya había sido prohibido me habían llevado preso me habían llevado cuatro veces a los cuarteles para dar explicaciones no te dejaron entrar al estadio eso fue parte de la provisión nada de eso podría suceder a usted parece que van a meter preso al relator más popular del país sacarlo de Europa de una gira y traerlo a Montevideo si vos le tenés simpatía si hay alguien que puede tener simpatía por ese personaje todo eso es imposible entonces yo me vine para aquí y cada vez que me preguntaban por qué me vine yo evitaba decir que me vine por miedo a lo que me podía suceder porque sentía que mi carrera podía estar llegando al final en Uruguay porque era como ponerte la ropa de un pequeño héroe que por supuesto no fui entonces ¿dónde quedaba los que estuvieron en el fuego cruzado los que estuvieron presos los que estuvieron en la lucha armada ¿dónde quedaba la historia de cualquier tupamaro el más simple de los tupamaros si yo me ponía como una persona como ocurrió cuando vine todos los reportajes visualizados como una persona de izquierda las acusaciones poco menos de que yo era tupamaro aquí llegó a decirse que yo había sido integrante de los tupamaros en las fantasías periodísticas que por supuesto para nada se corresponden con la verdad entonces en ese en ese seguimiento y en esa historia yo he podido encontrar la fuerza para decir yo me vine porque les tenía miedo no hay ninguna razón para que un tipo deje el sueldo extraordinario que te puede pagar radio oriental y el primer lugar de las transmisiones deportivas por un contrato por un año con menos dinero como los contratos lo prueban porque los conservo con menos dinero en Buenos Aires que en la Argentina que en Montevideo en lo que yo iba a ganar me vine porque ya sabía que mi límite la última conversación con Daniel Romay un hombre bien distinto políticamente a mi pero muy generoso siempre conmigo fue que va a hacer a Buenos Aires que va a hacer con un contrato por un año cuando termine el contrato yo no lo voy a poder tomar otra vez va a volver con el caballo cansado y yo le dije dígame usted si resiste un llamado por teléfono de una persona que ni siquiera sea un general que le diga veríamos con buenos ojos que no le renueven el contrato a Víctor Hugo dígame usted mirándome a la cara que usted se va a animar de todas maneras a renovarme el contrato y que los va a desafiar esta es mi última conversación con Daniel Romay que era el dueño de Radio Oriental entonces cuando ocurre todo esto es kafkiano en la vida te pasan cosas absolutamente kafkianas a mí me tocó hasta hace poco y te diría que todavía quedan confrontar con quienes en algún momento quisieron destruirme aquí diciendo que yo había sido anti argentino en el Uruguay donde cualquier memorioso recuerda que un poco me veían como una especie de pro argentino a muerte en mi página si entras la vas a ver hay una nota escrita cuando la Argentina ganó el campeonato del mundo en la que yo enrostro a los uruguayos a mis uruguayos a mis compatriotas el comportamiento que se había tenido durante ese mundial en el cual se veía con deseos como siempre nos ocurrió después entendí la cuestión deportiva etcétera pero en Uruguay no estaban contentos muchos por lo menos de que la Argentina ganase el campeonato del mundo y cuando le ganan a Perú 6 a 1 y yo lo cuento con entusiasmo me llueven críticas y a esas críticas yo les respondo con una nota escrita en el mundo color que está en mi página victorucomorales.com.ar porque es kafkiano que la persona acusada muchísimas veces de pro argentinismo porque yo todo se lo debo en mi formación profesional a los argentinos empecé en una radio de argentinos transmitiendo fútbol argentino con colegas argentinos viajando por la Argentina gracias a los argentinos naturalmente que yo siempre tuve una inclinación a una infinita gratitud por este país a ese tipo le colgaron aquí en la Argentina el San Benito de que había sido anti argentino ¿sabes por qué? por el mundialito del 80 cuando se produjeron algunos enfrentamientos que fueron una vergüenza en ancas de eso cuando me quisieron destruir dijeron que yo había organizado lo que sucedió en el mundialito del 80 yo ya tenía el contrato en la mano el 80 81 yo me vine en febrero del 81 fíjate vos que podía hacer yo en el 80 o en el 79 o en el 78 con esa admiración son los dos episodios más kafkianos que me han ocurrido en mi vida pero te pasan es decir la mentira a rajatabla buscada con una leve inteligencia para poner una visión sesgada vos decís tenía una buena relación con el militar fulano de tal quien no la tuvo en Uruguay quien no conoció o tuvo sus hijos en el mismo colegio participó de una comisión no eran no eran cuscos que te andaban matando por la calle había tipos buenos había tipos demócratas yo recuerdo del capitán Grosso que me mandó alguna postal después cuando fue a la India un tipo con el que yo discutía apasionadamente de política y que además era demócrata yo lo recuerdo como un tipo que estaba en el fondo de acuerdo con que había que restituir lo más rápidamente posible la vida democrática del país yo recuerdo la personalidad con la que les hablaba a esos tipos todo eso yo me lo tragué me vine para la Argentina y cuando me preguntaban por qué se vine me vine porque me deslumoraba Buenos Aires yo ganaba en el Uruguay en aquel momento por el mundialito gané 35 mil dólares en el mes de enero de 1981 ganaba un promedio de 15 mil dólares mensuales y me vine a trabajar aquí por lo que en el mes de marzo creo que eran 5 mil dólares porque además hubo un cambio en la moneda entonces tragarte durante mucho tiempo esa verdad para no querer aparecer como una especie de héroe me vine porque me perseguían porque me hostigaban a mí me vino bien este episodio porque yo ahora lo puedo decir con toda la voz que tengo yo tuve un comportamiento desde un lugar de muchísima más exposición porque cualquier ciudadano es cualquier ciudadano a Rodríguez no lo están mirando a Víctor Hugo Morales lo estaban mirando tanto es así que vos podés encontrar no un resumen sino páginas y páginas de lo que escribían sobre mí me seguían como si fuera la Gestapo por algo me seguían por supuesto y todo lo que ponían era desdoroso contra mí en consecuencia ese tema a mí me gusta tratarlo con con todos los elementos que juegan porque si no yo estoy desmintiendo algo de una mentira que está desmentida porque los archivos que están publicados en mi página que yo publiqué una parte de ellos también en el diario El País de Montevideo en una solicitada etcétera la desmentida ya está yo no tendría que estar desmintiendo lo que ahora tendría que tomarse como una anécdota más del periodismo enfermo del periodismo fascista del periodismo que es capaz de cualquier cosa por tal de destruir una persona porque en la vieja oposición de izquierda y derecha la derecha siempre va a tener poco para decir la derecha solo puede hablar de populismo solo puede hablar de los errores que se cometen desde la izquierda porque la derecha en su propuesta no puede decir que quiere un mundo injusto no puede decir que su baluarte es la libertad de mercado el que llega primero el más fuerte se queda con todo y los demás que se arreglen la izquierda tiene un discurso maravilloso de igualación de integración podemos ir en ancas de esto la derecha para destruirte tiene que recurrir a lo que si agarras el diario y lo revisas después lo vamos a hacer como deporte cuando termine la nota a la mentira cotidianamente bueno esa mentira no me vino mal a mi estoy de alguna manera contento pero necesito que la gente no te culpo particularmente el otro día me llamó Jorge Bahillo Preso Jorge Bahillo Preso un viejo amigo estuve charlando Víctor Hugo estoy con vos en todas estas cosas le digo ¿leíste? hace un año que está publicado en mi página más o menos eso ¿lo leíste? dice no todavía digo Jorge yo no quiero un acto de fe yo no quiero que me creas porque yo soy amigo si tenés los elementos para creerlo te doy el nombre de un tipo muy querido espero que ahora los haya leído porque de otra manera es una una refutación oral con la que no tenés pruebas y ahí está absolutamente todo probado ¿y es mentira que Carrasco le ganaba al Cacín? no es verdad Carrasco no es la tercera Carrasco me ganó siempre nos íbamos a jugar aquí ¿por qué él dice que le ganaba siempre? a la avenida de Callao me ganó siempre es un extraordinario jugador de Villarmenada a la Carambola y al y al Cacín un tipo muy querido me nombrás Juan Ramón es un tipo que de los te diría de los muy pocos jugadores de fútbol que yo siento como amigo que es como amigo que me voy a comer con él si me encuentro si tuviese la oportunidad que cuando dirige un equipo me hago hincha de ese equipo que cuando dirigió la selección uruguaya me quería balear en un rincón cuando las cosas no le salían porque ya tenía dos motivos para el dolor porque es un retobado y a mí me gustan los retobados en la vida me gustan muchísimo más que los asimilados y Carrasco es un tipo imposible de asimilar por eso lo estimo lo quiero y aquí nos veíamos bastante nos veíamos bastante un tipo que un día me acuerdo que una vez envolvió 25 mil dólares en un diario y se puso a jugar el billar en la sede de Nacional digamos que ese es un tipo que yo siento que es de mi palo en algún lugar es un tipo raro es un tipo que tiene los valores puestos en otro lugar de mayorías de gente que a mí no me interesan tanto hace un par de años recuerdo que hice una nota sabia en el país donde había tenido una pelotera con la radio y decía que cada tanto la tira voy a volver a trabajar en Uruguay eso ya es inmediable se nombró que hasta podía conducir un informativo central pues en alguna se lo ofrecieron realmente en el año 99 yo especulé seriamente con irme a trabajar en los dos lados porque aquí yo puedo mantener tengo bajada de línea lo podría seguir haciendo si no tengo el programa de radio yo en este momento podría tener un programa de radio en Uruguay podría tener un programa de televisión podría tener ¿lo llamaron de un canal para conducir el noticiero? no no charlas en el aire que es lo que podés haber rescatado en algún momento si vinieras para acá ¿qué harías? un programa matinal yo ya había hecho uno en el año 87 que después fue desayuno en Canal 7 pero en el año 99 mi querido amigo Arana me pide apoyo porque era muy difícil apoyar al Frente Amplio desde los lugares de expectativa profesional en el año 99 y acordamos que me iban a hacer una nota y que esa nota una parte iba a ser utilizada como publicidad en el Canal 12 donde me ponían una alfombra roja para pasar porque a Martini le iba muy bien me trataba pero yo soy hincha de Canal 10 bien Víctor Hugo trabajé en el 4 le debo mi vida al 4 profesionalmente a los que hacían telenoche siempre me gustó el Canal 12 hubo una etapa que Canal 12 era un lugar que parecía el más amplio en el aspecto político y terminé teniendo mucho amor por la gente de Canal 10 por todo lo que es Canal 10 así que estoy ahora vinculado a esto pero que estaba diciendo realizó un programa de preguntas y respuestas en el día si también estuve me llevó mi amigo Villar no la posibilidad que decía Pablo que había leído que siempre en el 99 yo hago la publicidad para el Frente Amplio en Canal 12 nunca más me hablaron nunca más vi una persona ni un directivo se enojaron muchísimo porque habrán sentido que yo no tenía derecho a participar recibí más de 600 cartas que me daban los muchachos de la producción a un ritmo de 100 cartas por semana los dos últimos meses del año en las que me decían las cosas más horribles por eso a veces desde aquí desde la Argentina se fantasea con que aquí la cosa está muy dividida y en Uruguay no tanto cuando vos entrás a los temas fuertes y tenés una participación fuerte vamos a ver si estamos si es tan si no está tan radicalizado claro no sabés lo que son las cartas yo iba a escribir un libro que se llamaba Democracia Las La Laila con las cartas que me habían enviado después me disuadí el tiempo me fue acomodando en ese momento mi sueño era estar en los dos lados me hubiera encantado poder trabajar cuando hice los programas de Canal 10 fui realmente muy feliz estar en los dos lados yo soy un tipo con un pie de cada lado realmente me costaría mucho salir de Buenos Aires amo esta ciudad la disfruto a lo bestia cada día estoy integrado a ella la vivo uruguayamente como ustedes podrán detectar si hablan con cualquier uruguayo aquí me gusta que los argentinos me lo banquen hoy yo hice 25 minutos de programa dedicados a Maracanay a la llegada de los muchachos a Montevideo hoy es 16 hoy es 16 de julio pasé el tema de Tabaré Cardoso pasé los goles de Solé un reportaje a Guilla un viejo reportaje a Guilla salí con Martín González un colega de ustedes muy amigo que me informó desde el Uruguay con el Pepe Mujica esperándolos en la manga a los muchachos cuando salían el otro día fui a ver a Saltantes Compatente soy un seguidor de Cuantamurga y la semana pasada fui a ver a Fernando Cabrera es decir yo vivo es de verdad que a mí me atrapa mucho Buenos Aires pero lo vivo uruguayamente con una extraordinaria fidelidad a mis raíces a mi formación artiguista disfruto muchísimo hoy día de lo que Artigas significa para la Argentina que yo creo que está más fuerte el nombre de Artigas aquí que en Uruguay hoy día aunque les parezca mentira podría dar con lo que dijo la Presidenta podría dar algunos elementos la Presidenta lo que hizo fue ponerle un poco de ternura que allá a alguno le cayó mal quizás a lo que está ocurriendo con Artigas aquí al reconocimiento formidable que hay hoy día de Artigas la principal ruta de nuestra América de la parte de América la ruta 14 lleva el nombre de José Gervasio Artigas pasando por las provincias que él quería integradas al Uruguay o sea que estoy muy firme en mis raíces de toda la vida y muy apegado a Buenos Aires entonces me venía muy bien estar en los dos lados porque necesito de los dos lados aunque tengo mucho del Uruguay en la familia en los amigos en el contacto permanente con la gente de mi pueblo de Cardona etcétera igual a mí me gustaría tener algo allá no lo digo pidiendo porque fueron muy generosos en ese momento me llamaron los Lecuidar para son los de esta radio estoy contento entonces yo no sé bien cada uno menos mal porque que qué sé yo y fueron muy generosos no sabes con qué amplitud me ofrecieron que fuera a trabajar cuando yo me quedaba sin nada creo que hace más de dos años quedé muy agradecido de ellos o sea no está donde era Sun Sun donde era Sun Sun bueno Sun Sun es mi vida Sun Sun es mi mujer Sun Sun es un recuerdo extraordinario el otro día me acordé ¿sabes por qué? porque yo iba contándole esto al taxista o algo por el estilo que ¿cómo se dice cuando uno es taxi? Remisero el remisero que me llevaba al aeropuerto y le iba contándose algo que es para mí Sun Sun y vi que decía Océano o algo por el estilo o lo conversé con el tipo y me gustó muchísimo y le conté le digo a esta radio yo pude haber venido quizás hace unos años cuando tuve problemas en Buenos Aires sé que aprovecho para decir gracias porque fue es muy lindo que cuando vos estás en la mala cuando te están golpeando cuando las circunstancias te tienen un poco acorralado y no sabes que trolley hay que tomar no sabes cómo va a ser mañana que aparezca alguien que ni siquiera conoces y te diga aquí lo esperamos con los brazos abiertos a mí me significó un motivo de gratitud eterna yo no sé cómo son no los conozco personalmente no son los crás gente de primera son unos fenómenos bueno pero estoy muy agradecido me alegro muchísimo de yo no hago asociación yo no me acordaba que venía a la radio de ellos ni pensaba que iba a decir esto pero está dicho y está dicho con mucho gusto muy bien ellos estarán contentos Víctor un placer haberlo tenido gracias calculo que su mujer ya se habría ido porque se dijo 20 minutos no un mensaje diciendo que se fue había ido me trajo porque por aquí no hay estacionamiento yo no sabía si esto era un saludo si eran varios que venían y entonces uno pasaba y saludaba tuvo largo el saludo de este video yo estoy muy a gusto he pasado muy bien valoro que me dieras la oportunidad de hablar de estos temas porque son dolores en el fondo porque las mentiras dichas por los medios más dominantes por los medios más fuertes y lamentablemente alguno del Uruguay al que yo le di lo mejor de mi vida ha colaborado con eso la mentira prospera si vos vas a ver la película de la cacería si no tienen decidido que vean la película de la cacería que trata sobre la mentira es una película danesa excepcional y van a ver que en el balance cuando uno se va dice siempre queda algo siempre va a haber un estúpido que me quiera pasar factura por aquel episodio porque es más gente la que conoce la mentira que la que conoce la verdad porque el libro vendió 80 pero lo que multiplicó el libro en programas de televisión aquí en la argentina en programas de radio en notas de diarios yo te diría que tengo para reunir cuatro de esos libros es decir más de mil páginas de ese episodio entonces siempre estás peleando en desventaja cualquier circunstancia en la que seriamente se hable de estos temas a mi me gusta mi sueño es siempre poder hablar desde el lugar en el que se sepa no tengo ningún problema que se ha leído el libro el libro es nada es una cosa hueca una acumulación por eso no tenía manera de prosperar alguien que necesitaba de mí de mi promoción para venderlo por eso yo no entré ni dije nada hasta hoy ahora que salgan a venderlo me importa tres pepinos porque ya sé cuál es el destino ya sé cómo prosperó y ya sé que la refutación por lo menos en los medios prendió aunque siempre habrá un mal nacido que alguna vez me pase factura por estos temas cuál es mi defensa la información a quienes yo valoro enormemente a los amigos y a los no amigos que se metan por ejemplo en leer la historia de mi vida contada por los militares contada por los servicios de inteligencia del Uruguay esa es la verdadera historia porque la contaron ellos en secreto sin saber que un día se iba a conocer o sea es verdad por donde la mires línea por línea es verdad lo otro es una construcción mafiosamente preparada desde aquí ejecutada por alguien que habrá pensado que no era mal negocio y que no me debe tener ninguna simpatía política en función de las oposiciones que se dan hoy día en el río de la plata y esa es la historia muchas gracias por este ratito gracias Víctor Hugo vamos a hacer una pausa y ya venimos con el cierre recordamos que estamos en Buenos Aires le agradecemos a la gente de Bukebud y a los amigos de Movistar también que nos dan siempre línea para traer y que la usaremos en un ratito ¿lleverá alguien más? yo creo que ya hay un par que nos clavaron parece ¿no?